¿Quién te desperta con un beso por las mañanas? Dime quién te lleva de desayuno a la cama ¿Quién te escribieras canciones? Inspiraba a ser nuestro amor Regalando tus flores, me dice la primavera llegó Y contigo es el mundo, me reina más un Porque aún fuiste feliz, pero eso que quede en ti Porque aún fuiste feliz, pero eso que quede en ti Todo el mundo arriba, 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 venga ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Vamos! 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 De comparar, no creo ser mejor Muy diferente y nada más ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 No sé qué por algo me hace recordar 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 No sé qué por algo me hace recordar